Pelemos vuelta la piedra, se van por el agua, se van por el agua, se van por el agua Conmigo, 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 conmigo Conmigo, le cortamos acá Se le van a empezar a desactivar Ya trae la piedra, así que empiecenle a cortar Empiecenle a cortar, empiecenle a cortar, le agarramos todos los giles de atrás Van a pelear, dómpelo Cortame sus tres, cortame sus tres Cortame sus tres de adelante, se les activó, se les activó Cortamelo, cortamelo, Brian, cortamelo, cortamelo Cortamelo, tiran, linda, hermosa, hermosa Cometese, cometeese, cometeese, cometeese Comete el ampere, comete el ampere, cortamelo de atrás Cortamelo de atrás, cortamelo de atrás, pilar Los de atrás, los de atrás tuyo, eso Nos comemos ahí, presionen, presionen ahí, presionen ahí Ahí están regalados, tirame cortina, tirame tormenta Tirame lo que sea, frenamelo Linda, hermosa, 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 un poco más, un poco más Empieza el largo en todo, atento a los suelo avanzado Atento a los suelo avanzado, que se van a adelantar Atento a los suelo avanzado, vamos Vamos, empezamos a tirar cura, empezamos a tirar cura Empezamos a tirar cura, empezamos a tirar cura Empezamos a tirar cura y para adelante, cura para adelante Básico para adelante, básico para adelante, básico para adelante No se frenen, no se frenen, no se frenen, todo para delante, todo para delante, déjenlo, si tan solo déjenlo, si tan solo déjenlo, si tan solo déjenlo, se los van a comer los de atrás, presionen, 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 que en eso me voy a dar de la izquierda, a los 6 decks, es tu tutoli.